Hola a todos, vuelvo a subir un tutorial después de un largo tiempo, lamentablemente no dispongo de mucho tiempo. Bueno, como siempre, realizaré los tutoriales de acuerdo a sus comentarios, y prometí hacerlo. En esta oportunidad, crearemos esta interfaz de usuario plano y moderno, con menú lateral, submenús desplegables, la opción de abrir un único formulario en un panel. En los últimos tutoriales de diseño de interfaces de usuario, se creó un método con la opción de abrir varios formularios dentro del panel, sin embargo, a muchos no les agradó, prefieren abrir un único formulario dentro del panel, como se hizo en estos tutoriales. Pero como mencioné, el método de abrir el formulario en el panel de estos tutoriales, tiene el inconveniente de no desechar las instancias del formulario. Por lo que en este tutorial solucionaremos tal inconveniente. Bien, también leí varios comentarios, de cómo hacer una interfaz de usuario responsivo, o adaptable a cualquier tamaño, por ejemplo, el logo siempre permanece en el centro del panel, a pesar de redimensionar el formulario. De igual manera con los controles de usuario, como el Data Grid View, cuadros de texto, botones, etiquetas, entre otros. Bueno, para lograr una interfaz de usuario responsivo, o adaptable a cualquier tamaño, simplemente necesitamos establecer la propiedad Anchor y Doc, dependiendo del objetivo que se quiere lograr. También el uso de estas propiedades, es el truco para lograr submenús desplegables y adaptables. Si bien es cierto que Windows Form es muy limitado a estas cosas, pero tranquilo, todo es posible, y hoy les enseñaré la manera más sencilla y rápida, con unas cuantas líneas de código, aplicando lógica, sentido común e imaginación. Bueno empecemos con el tutorial. Abrimos Visual Studio, en mi caso la versión 2015, Edición Comunidad, puedes hacerlo en cualquier versión de Visual Studio, ya sea 2008, 2019 u otro. Creamos un nuevo proyecto de aplicación de formulario de Windows. Colocamos un nombre, por ejemplo, Reproductor de Medios. Primeramente cambiaré el tamaño de la fuente. Establecemos un tamaño considerable del formulario. Bien, creamos el menú lateral, para ello agregamos un panel. Establecemos un color de fondo, en mi caso un color RGB. Si usas Visual Studio o Sistema Operativo en español, los valores se separan con punto y coma. Ahora, en la propiedad DOC, establecemos en LEFT, es decir, acoplamos a la izquierda. Establecemos un ancho de 250 píxeles. Cambiamos el nombre a Panel Menú Lateral. Agregamos un panel dentro del menú lateral, para agregar algún logo o datos. En la propiedad DOC, cambiamos a TOP, para acoplar a la parte superior. Agregamos un botón. Del mismo modo, cambiamos la propiedad DOC a TOP, para acoplar a la parte superior. Establecemos el alto del botón en 45 píxeles. Este botón se usará para abrir los medios de reproducción, y tendrá un submenú desplegable. Para ello, agregamos un panel. Cambiamos el color de fondo. De la misma manera, en la propiedad DOC, establecemos TOP, para acoplar a la parte superior. Añadimos un botón en el panel submenú. Establecemos un alto de 40 píxeles, y acoplamos a la parte superior, mediante la propiedad DOC. Añadimos más tres botones o los botones necesarios. Ajustamos el alto del panel submenú. Cambiamos el nombre del botón a botón de medios. También cambiamos el nombre del panel de submenú a panel submenú de medios. Finalmente, personalizamos los botones. Cambiamos el estilo a plano. En apariencia, quitamos el borde. Cambiamos el color de la fuente. Realizamos lo mismo para los botones del submenú. Puedes cambiar los colores cuando el mouse pasa sobre el botón y hace clic en el botón. Seleccionamos todos los botones, y alineamos el texto hacia la izquierda. En el botón de medios, agregamos un padding de 10 píxeles a la izquierda. Del mismo modo para los botones del submenú, agregamos un padding de 35 píxeles a la izquierda. Agregaré algunos botones y submenús. Para no tener inconvenientes, es muy importante el orden en que se crea los controles. Cambiaré las etiquetas de los botones principales. Este será el botón para administrar la lista de reproducción. Este otro, para abrir el ecualizador. Cambiamos el nombre de este panel a panel submenú lista de reproducción. Realizamos lo mismo para los otros botones y paneles de submenú. Una vez terminado de colocar los nombres y etiquetas respectivos de los botones y paneles de submenú. Seleccionamos el panel principal del menú lateral, y cambiamos la propiedad auto-scrola verdadero. De esta manera poder navegar en todos los componentes del menú en caso que el formulario quede chico. Cambiaré el tamaño del formulario a 950 de ancho y 600 de alto. También estableceré el tamaño mínimo del formulario, puedes agregar valores que te parezcan convenientes, sin embargo es opcional hacerlo. Bien, ahora codificaremos el formulario. Para ello, clic derecho, ver código. Creamos un método sin retorno de nombre, personalizar diseño. En este método simplemente ocultamos los paneles de submenú. Para ello, establecemos la propiedad visible a falso, tanto para el panel de submenú de medios, panel de submenú lista de reproducción, y panel de submenú de herramientas. Puedes hacer esto directamente desde las propiedades del panel, yo lo hago de esta manera para que pueda ser entendible y claro. Aquí puedes tener otras formas de personalizar el diseño. Finalmente, invocamos el método en el constructor, debe ser después del método de inicializar componentes. Creamos otro método de tipo vacío para ocultar el submenú. En este método, ocultaremos el panel submenú que se ha mostrado previamente. Añadimos una condición. Si el panel submenú de medios está visible, lo ocultamos estableciendo la propiedad visible a falso. De la misma manera para el panel submenú lista de reproducción, y panel submenú de herramientas. Creamos otro método de tipo vacío para mostrar el submenú. Bien, todos los submenús son paneles, por lo tanto, como parámetro, indicamos que es de tipo panel de nombre submenú. Creamos una condición. Si panel submenú está oculto, mostramos el submenú. Pero antes debemos invocar el método de ocultar submenú, para ocultar si hay algún submenú abierto. Luego, mostramos el submenú. Caso contrario, es decir, si el submenú está visible, o abierto, volvemos a ocultar el submenú. De esta manera se alternará la visibilidad del submenú actual, o el submenú que se mostró anteriormente. Finalmente, invocamos estos métodos desde los respectivos botones. Nos dirigimos al diseño, y creamos el evento clic del botón de medios. Aquí invocamos el método de mostrar submenú. Como parámetro, enviamos el panel submenú de medios. Creamos el evento clic de cada botón del submenú. Aquí evidentemente tendrás algunas líneas de código, por ejemplo, mostrar algún formulario, abrir algún enlace web, o abrir el explorador de archivos de Windows. Debajo de los códigos, invocamos el método de ocultar submenú. Obviamente después de seleccionar algún ítem del submenú, debemos ocultar el submenú. Realizamos lo mismo en todos los botones del submenú. Probemos la aplicación. Funciona correctamente. Hacemos lo mismo con los submenús y botones faltantes. Creamos el evento clic del botón administrar lista de reproducción. Aquí invocamos el método de mostrar submenú. Como parámetro, enviamos el panel submenú lista de reproducción. Creamos el evento clic de cada botón del submenú, e invocamos el método de ocultar submenú. Creamos el evento clic del botón ecualizador. Este botón no tiene submenú, por lo tanto, al igual que los botones de submenús, invocamos el método de ocultar submenú, para cerrar si hay algún submenú abierto. Creamos el evento clic del botón herramientas. Invocamos el método de mostrar submenú, y como parámetro, enviamos el panel submenú herramientas. Creamos el evento clic de cada botón del submenú, e invocamos el método de ocultar submenú. Del mismo modo para el botón ayuda. Bien, probemos la aplicación. Funciona correctamente. Crearé regiones para cada submenú, de esa manera tener los códigos organizados, esto es opcional. Ahora creamos la funcionalidad de abrir formularios hijos. Nos dirigimos al diseño. Para este caso, agregaré un panel de reproducción, para agregar la barra de reproducción, volumen, pausa, etc. En tu caso puedes omitir este paso. Bien, agregamos un panel para contener los formularios hijos. Cambiaré el color de fondo. Establecemos la propiedad doca llenar, para rellenar todo el espacio faltante. Coloqué ambos paneles del mismo color de fondo, por lo que cambiaré a un color distinto. Cambiamos el nombre, por ejemplo panel contenedor, o panel formulario hijo. Este otro, a panel de reproducción. Vamos al código, y creamos un método para abrir los formularios hijos en el panel contenedor. Como dije en la introducción del video. Abriremos un único formulario dentro del panel contenedor. Si deseas abrir varios formularios dentro del panel, puedes ver este video, o puedes modificar este método según tus necesidades. Bien, para abrir un único formulario, es necesario cerrar el formulario anterior. Para ello es necesario almacenar el formulario que se abre, por lo tanto declaramos una variable privada de tipo formulario de nombre formulario activo, como valor establecemos nulo. Creamos una condición, si formulario activo es diferente a nulo. Cerramos el formulario activo. Es decir, si existe un formulario abierto, lo cerramos. Ahora, guardamos el formulario que se abre en la variable formulario activo. Para ello, creamos un parámetro de tipo formulario de nombre formulario hijo. Entonces, formulario activo será igual al parámetro formulario hijo. De esta manera almacenamos el formulario activo, y cerrar el formulario al abrir otro formulario. Bien, ahora indicamos que el formulario hijo no es de nivel superior, es decir, se comportará igual que un control. Quitamos el borde del formulario. Establecemos la propiedad doca llenar, para rellenar todo el panel contenedor. Ahora, agregamos el formulario a la lista de controles del panel contenedor. Asociamos el formulario con el panel contenedor. En caso que coloques algún logo en el panel, entonces necesitamos traer el formulario hacia el frente. Finalmente mostramos el formulario hijo. Bien, para usar el método, agregaré algunos formularios, e insertaré un logo en el centro del panel contenedor de formularios. Como dije en la introducción del video, para tener una interfaz de usuario responsivo, o adaptable a cualquier tamaño, solamente necesitamos establecer la propiedad Anchor o Dock, según lo necesario. En este caso, deseo que el logo siempre esté en el centro del panel. Para ello, nos dirigimos a la propiedad Anchor, y desactivamos todas las anclas. Agregamos un formulario. Te recomiendo crear el formulario con el mismo tamaño del panel contenedor, sin contar los bordes del formulario. De esta manera evitamos que el formulario parpadee al abrirlo en el panel. Agregaré otro formulario, y establecemos el mismo tamaño del formulario anterior. Añadimos un DataBreadView. En la propiedad Anchor, activamos todas las anclas, para que se adapte a la parte superior, izquierda, derecha e inferior, es decir, responsivo hacia todos lados. Agregaré botones. En la propiedad Anchor, establecemos a la parte inferior y derecha. Y este otro botón, establecemos a la parte superior e izquierda. De esta manera puedes controlar la adaptabilidad de los controles, que muchos los conocen como responsivo, aunque no sería la definición concreta. Creamos la función de cerrar el formulario. Realizamos lo mismo en el otro formulario. Ahora abramos los formularios desde el formulario de menú principal. Abrimos el evento clic de algún botón, por ejemplo, el primer botón del submenú de medios. Invocamos el método de abrir formulario hijo en el panel contenedor. Ahora abriré el otro formulario desde el botón ecualizador. Y eso es todo. Probemos la aplicación. Los formularios se abren y cierran correctamente. De igual manera, los controles se adaptan correctamente al redimensionar el formulario. Es decir, nuestra aplicación es responsivo como queréis. Del mismo modo, el logo permanece centrado a pesar de cambiar el tamaño o maximizar. Bien, agregaré los iconos y etiquetas cada botón y paneles. Ya acabé de personalizar la interfaz de usuario de este reproductor multimedia. Tal vez en un futuro tutorial, agregue funcionalidades de reproducir y administrar músicas y vídeos. Puedes crear la barra de título personalizado como se hizo en todos estos vídeos. Bueno eso es todo en este tutorial, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias. Gracias.